escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. José Alfredo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Pues primero, una disculpa porque estamos aquí en una terraza al aire libre, porque nos agarró aquí las prisas en la Ciudad de México. Una disculpa por estos ruidos que estamos percibiendo. El tema de esta semana se refiere a que, inesperadamente, nos enteramos de que México va a ser sede de las pláticas entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Y esto fue a propuesta de Noruega. Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué Noruega? ¿Por qué Noruega está proponiendo a México? Y, pues, bueno, vamos a hacer un panorama general de lo que es Noruega ahorita comparado con lo que es México. Y, pues, bueno, tenemos en principio que en Noruega, en el 2019, la derecha se disminuyó por completo, perdieron todas las elecciones municipales y no pudo la ultraderecha gobernar ninguna de las ciudades importantes. Por otra parte, va a haber elecciones en septiembre del próximo mes y la izquierda, pues, va adelante al menos con cuatro puntos. Entonces, ¿qué está pasando en este ambiente? Que, por un lado, estamos viendo un acercamiento de Noruega a México muy interesante y, por otra parte, la disminución de la ultraderecha casi coincidiendo con México, ya que allá en 2019 subió un descalabro la derecha y nosotros en 2018, pues, como sabemos nosotros, llega al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué pasa con Noruega, estimado Vicente? Pues, con Noruega tenemos un tratado de libre comercio con una zona que se llama la zona de libre comercio que está integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Esa es una coincidencia que tenemos con Noruega. Pero, por otra parte, tenemos que la gran parte de la economía noruega se basa en la energía hidroeléctrica y, en México, Andrés Manuel López Obrador ha impulsado muchísimo estas plantas hidroeléctricas. En este 2021 hay una inversión de más de 6 mil millones de pesos para modernizar las plantas hidroeléctricas porque son las más eficaces y las más limpias de todo el mundo. Entonces, vemos ahí una similitud con Noruega. También somos dos países productores de petróleo y el sistema petrolero noruego es ejemplo para el mundo porque es impecable en cuanto a su administración, cosa que dista mucho de lo que se ha hecho en México hasta hace cuatro años. Pero, seguramente, los noruegos están viendo muy bien las reformas que se están haciendo. Por ejemplo, el llano ordeñado quitándole todos los recursos para financiar el desarrollo de inversión pública, por ejemplo. Pero lo más importante que tenemos en común con Noruega en este momento, estimado Vicente, es que Noruega tiene desde hace 30 años un sistema de bienestar que lo tiene en el número uno de las políticas públicas en el mundo. Entonces, Noruega es un gran ejemplo para todo el mundo porque tienen un índice que mide el desarrollo humano. Andrés Manuel López Obrador, desde hace algún tiempo, ha venido diciendo que nos olvidemos un poco del PIB en el Producto Interno Bruto y que nos fijemos en el desarrollo del bienestar. Y esto mismo ha ocurrido en este país que ahora está pidiéndonos que sea aquí la sede de las políticas entre Maduro y la oposición, el gobierno de Venezuela y la oposición. Entonces, la reflexión a la que quiero llegar es de que Noruega nos está viendo con muy buenos ojos todo el desarrollo que tenemos en México y por eso está... para que Maduro y la oposición lleguen a un arreglo porque no debemos olvidar que... ...ha iniciado la integración de toda América desde Canadá hasta la Tierra del Fuego... ...de tal suerte que no podemos pensar en esa integración si hay problemas tan fuertes dentro de los estados participantes en este caso. Primero, se tienen que arreglar los conflictos internos de los estados participantes y de los países. Entonces, otra vez volvemos a ver el liderazgo indiscutible de México, la visión de estadista de Andrés Manuel López Obrador en el plano internacional, en donde ahora un país europeo de una jerarquía internacional muy alta nos está pidiendo que nos hagamos cargo de estas charlas entre Venezuela y la oposición venezolana. ...entre Noruega y México y el hecho de que Noruega nos haga esta petición desde luego es un respaldo a mi punto de ver de que vamos por el buen camino de las políticas de bienestar porque Noruega es un gran ejemplo de la política de bienestar en toda la zona nórdica. Entonces, esa es mi reflexión, estimado Vicente. Pues vaya que si México ha recuperado un liderazgo regional que había perdido por lo menos con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, ¿no? En definitivo, es muy notorio como a parte de europeos, cualquier país tiene una confianza plena en México y México cada vez más... En la ONU, por ejemplo, una de las características que también encontré de similitud es que el estado de bienestar en Noruego es supervisado por la ONU y como todos sabemos, Andrés Manuel López Obrador vía también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, siempre están buscando el respaldo de la ONU para que, por ejemplo, en la adquisición de medicinas, por ejemplo, para que ellos supervisen todo lo que está pasando dentro del gobierno y es lo mismo que estamos viendo en Noruega y en México. Claro, ellos llevan un avance de 30 años, pero nosotros estamos en el inicio de ese camino y siento que Noruega por eso nos está distinguiendo con esta confianza de decir que sea México la sede para que se pongan de acuerdo la oposición y el gobierno de Maduro. Pues te agradezco, José Alfredo, por esta reflexión, por estas opiniones, por analizar precisamente estos temas. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye? Como siempre cerramos. Muchísimas gracias, Vicente. Sí, mi página web es gutierrezfalcón.media. En Twitter estoy como arroba gutierrezfalcón. Y en Facebook estoy como jgutierrezfalcón. Ahí puedes encontrar mucha información que voy ahí pues juntando durante la semana. Te agradezco muchísimo tu generosidad y la gran oportunidad de estar en contacto con el auditorio de Sin Censura. Gracias, José Alfredo Gutierrez Falcón. Aquí nos vemos el próximo viernes en este espacio libre como el viento. José Alfredo Gutierrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. Y también, grábeme, don David, también le doy la bienvenida a nuestro amigo, miembro de esta familia Sin Censura, Jesús López Almejo, el doctor Jesús López Almejo, el profe de relaciones internacionales porque hay temas dependentes que nos va a ayudar a analizar. Jesús, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Buenas tardes. Gracias.